Ahora sí que no va a poder, a ver cómo se baja Qué barbaridad ese gato Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Mira, oh my Mira, no más Ahora sí que no va a poder, a ver cómo se baja Una aventura Mira, oh my goodness Cayó también el gato Ay, Anaquín Los tienes que lanzar Ay, no No No